¡Hola chicos! ¿Cómo están? Para la manualidad de hoy vamos a tomar de nuestra MagicBank, un vaso desechable, témperas, la bolsita de tus materiales porque aquí se encuentran los ojitos movibles, goma, tijeras y un pincel. Primero vas a sacar de tus témperas el color rojo para pintar el vaso. Luego vas a tomar el foamy rojo y las tijeras y vas a recortar las tenazas y las patitas del cangrejo. Ok, vas a cortar las tenazas de esta manera, mira, hagas una curva y luego un círculo. Luego regresas para hacer la línea curva, mira, vas a cortar de esta manera, mira, dos líneas inclinadas para hacer las tenazas. Ok, ahora las patitas del cangrejo cortarás una línea inclinada hacia arriba y luego otra hacia abajo. mira, como nos quedan las patitas del cangrejo. Es muy fácil. Cuando ya tengas todas las piezas recortadas, vas a tomar de tu bolsa de materiales los ojitos movibles. Ahora vas a comenzar a pegar. Cuando termines de pegar todas las piezas, vas a colocarle detalles con tu marcador negro. ¡Mira! ¡Qué lindo nos está quedando! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!